A ver, 2, 4, 6, 8, 10. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ramón, ven acá! Ramón, pasa un momentico. ¿Qué pasó? Mira, tienes la gran probabilidad de ganarte 100 dólares. ¿Sabes qué tienes que hacer? Es fácil y sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Ajá, pero ya, no muevas la mesa. No muevas la mesa. Espérate que te voy a explicar. Mira, este es un nuevo... ¿Este es de quién? Estos son míos, pero pueden ser tuyos. Así que presta atención. ¿No puedes mover la mesa? Pero así son reales. Son reales, pero quita la mano de ahí que está moviendo la mesa. Ok. Esto es una botellita de agua, de la cual no se puede mover, por eso no quiero que la muevas. Ok. No se puede mover, tiene que estar ahí intacta. ¿El agua? El agua, sí, el agua. Ahí está intacta. Ok, está intacta. Tú tienes que tratar de sacar los 5 billetes de dólares, es decir, los 100 dólares sin que el agua se mueva. Tengo que sacar los billetes de ahí sin tocar... No, 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 tampoco puedes. ¿No puedo tocar esto tampoco? No puedes tocar esto, esto no. Sin tocar. No puedes agarrar esto... ¿Y lo tengo que sacar uno por uno o lo sin? Como tú quieras, de la forma en la que tú quieras. Lo único es que el agua no se puede mover. Si el agua se mueve en cosa un poquito, pierdes. Se está moviendo. Son tuyos. Seguro que son tuyos. Se está moviendo el agua, Ramón. Y hay una manera, la conozco, yo te la voy a demostrar. ¿Y la saco? No, no puedes agarrar eso, no lo puedes agarrar. Estás moviendo el agua. Se está moviendo el agua. Dios santo. Si yo los saco, los sí son míos. Claro que sí, son tuyos. Pero de verdad no está chingando. No, 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 son tuyos. Y el agua se mueve. Y si le hago presión, ¿no le puedo hacer presión para que el agua no se mueva esto? No, madre. ¿Cómo le vas a hacer el envase con agua? No puedes tocar el envase. Pero busco otra cosa, pero... No, 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 si es caro, no puedes tocar el envase. Y yo voy a lograr sacarte eso de ahí, así como te estoy diciendo. Pero si tú lo haces... A ver, a ver, a ver, a ver. Hemos sacado este billete que está de último. ¿El agua se movió? Mira, Carla, si yo te saco eso, me vas a dar los... Si, aunque si se te saca uno... No, 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 no. Tienes que sacar los cinco, si no, no. Pero saco uno por uno, me van a dar veinte. Tienes que sacarlo todo, se está moviendo el agua. Se está moviendo el agua. Está pegado. Están pegados los billetes al envase. Tú dices que están pegados. Están pegados, por eso no los puedo sacar. No están pegados, mira, mira. ¡Epa, Epa! ¡Ramón, dame que la...